Te haces, te haces feliz, tan como eres Te adoro de hacer algo con los ojos Siempre brindas más a mi cerebro Te adoro de hacer nada tan como soy ¿Qué es lo que quieres? Esperando una visión Se enfrentaría conmigo Y desde ese momento Pude estarse sumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin creer te espero Como espero, nadie ¡Muy alto! No te haría tanto de placer sin hablar Conmigo y cantar de forma que te entiendes tanto Dejarte de saber que te entiendes que va Replicando la vida como haría Y conmigo y pensando Y pensando que sin te atenderte que así Tal como eres y como eres Que lo que haces te hace feliz Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Te adoro de hacer algo con los ojos Sin significar más caminos Te adoro de estar como soy Un aplauso enorme de Paz a Henry 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 Un aplauso enorme de Paz a Henry